¡Aplausos para referir a las chicas y chicos del balón! Nos presentaron Macrión. ¡Aplausos! 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 Dünyos del 점ato de la rehearsals. ¡ Affairs! ¡Aplausos! 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 Acción de Nostro. Se ha detenido en la fatura, el volante, Frank, en la tan recta escuadra. Es el deporte eléctrico de este número, la cual se haga distinta a Cuba Pállate. ¡Cuales! Y que se cumplen los aplausos para el feliz. ¡Cuales!